Cuando llegué, cuando llegué, ya está en el mar. Cuando llegué, me decían que el tsunami va a venir. Y en ese sentido, hablé sobre el tsunami. En ese sentido, el tsunami es el tsunami. Si no va a ser el idioma, va a ser la comida. Estuve soñando siempre lo mismo. Me va a llevar el mar. ¡Ay! Enfermedate a mi cólico. Muévala. Me va a usar un fuerte Porque lo que nos va a hacer,